Radio Natividad, 101.7 FM, presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta, desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela les da la bienvenida al curso Introducción a los Escritos de San Pablo, con Monseñor Mario Moronta y el presbítero Edwin Contreras. Este curso es avalado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino. De nuevo con ustedes vamos a continuar y finalizar este tema que tiene que ver con la dimensión bautismal, la existencia bautismal del discípulo de Jesús en el pensamiento de San Pablo. Hablábamos en la sesión pasada de la transformación que se realiza por el bautismo y que implica un cambio radical presente en la existencia. Antes eran oscuridad, antes ustedes estaban con la ley, antes eran de la carne, ahora son del espíritu, ahora son de la ley del amor y ahora son la luz del Señor. Y todo esto se debe gracias al misterio de la Pascua, que es el origen de la salvación y de todos los sacramentos, también de una manera particular el bautismo. Y hacíamos una referencia a la primera carta a los corintios, capítulo 15, como un texto clave. Vamos a ver ahora algunas ideas que tienen que ver con este tema y es precisamente el efecto de esta transformación, que es la nueva existencia cristiana. Es decir, la nueva forma de vivir de un creyente. No es simplemente la fe intelectual o la fe que se lee o la fe que se dice. Es eminentemente la fe que se hace realidad y que se vive. No olvidemos algo que veíamos también en la sesión pasada de esa invitación a caminar en la novedad de vida. Por tanto, en una vida nueva, el caminar en la vida según el espíritu, por tanto, es algo que marca nuestra existencia. La primera cosa que tenemos nosotros que determinar es que esa nueva existencia es una existencia en Cristo el Señor. Es decir, es una plena y completa identificación con Cristo. Y cuando hablamos de identificación, hay que decirlo en dos términos. Uno, en una forma en que hay una estrecha comunión. No olvidemos que este es un tema o un término que se utiliza mucho en la Sagrada Escritura, también en la mente de la iglesia, también en la enseñanza del pueblo de Dios. Hay una comunión tan estrecha que hay una identificación con Cristo. Y a la vez, una identificación tal que la persona se convierte en testigo de Jesucristo, refleja a Jesucristo. Por tanto, no es un simple carnet el que uno recibe o una señal que uno debe mostrar, sino es su propia vida. No en vano, ya en el capítulo 13, versículo 35 de San Juan, el Señor nos dice cuál es la clave. La clave es sencillamente el que quiera aparecerse, mostrarse como discípulo, tiene que amar. Es decir, como yo lo he amado. Y entonces, esa nueva existencia cristiana que implica un cambio radical en la forma de ser, de pensar y de actuar, hace que uno entonces se identifique con Cristo. Y esto nos lleva a algo que ya hemos hablado en otras oportunidades, en el capítulo 2, versículo 20 de la Carta a los Gálatas. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Esa existencia cristiana marcada por la identificación implica esa comunión radical. Esto nos lleva a tener muy en cuenta también lo que San Pablo, en la Carta a los Filipenses, nos dice. O sea, ya San Pablo, que lo ha dicho a la Carta a los Gálatas, lo dice también en la Carta a los Filipenses, determina que la existencia cristiana, y por eso se llama cristiana, es tener los mismos sentimientos de Cristo. Identificarse de tal manera que sea que comamos, sea que bebamos, como lo dice San Pablo a los Corintios, todo lo hacemos en el nombre del Señor. En el fondo, la nueva existencia es actuar como si fuera Cristo el que está actuando desde nosotros, en nosotros y con nosotros. Esto no suprime la libertad. Todo lo contrario, es la mejor manera de expresar la libertad, porque como nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo primero y siguiente, para ello nos liberó Cristo, para ser libres, es decir, para estar en comunión con Él. Lo que rompe la comunión, lo que destruye esa comunión es el pecado. Y por eso el cristiano que ha cometido un pecado tiene que reconciliarse, y reconciliarse significa volver a crear la comunión, recomunionar, si podemos utilizar ese neologismo. Por eso, para mí, vivir a Cristo con sus sentimientos, con sus mismos actos, con su misma intencionalidad, que es la intencionalidad del amor, hace que entonces el creyente sea un retrato, un reflejo de Cristo. Y esto se ve mucho también en la simbología que utiliza San Pablo cuando hace referencia a que somos hijos de la luz, porque la luz es Cristo. Entonces, nosotros lo que hacemos es reflejar, no solamente la figura de Cristo, sino toda su obra. Por eso, la existencia cristiana es una existencia profética en orden a la salvación, es decir, en orden a que lo que vivimos, lo que decimos, lo que realizamos, no solamente para nuestra salvación, sino para la salvación de los demás. Y esto nos lleva desde la perspectiva de ser testigos del resucitado, como bien lo vimos en la sesión pasada, y que está marcada por aquella expresión tan bonita, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, hecha realidad en aquello de 1 Corintios 15, 10, por su gracia yo soy lo que soy. Es decir, me he identificado con Cristo de tal manera que yo soy lo que soy. Es decir, yo soy un reflejo del yo soy divino expresado en Jesucristo, el Señor. Y todo esto gracias al bautismo, que volvemos a insistir, el bautismo no hay que verlo solamente como el rito, sino eminentemente como el acto sacramental que me convierte, que me ayuda a entrar en la novedad de vida, y que marca mi vida ya hasta la vida eterna. Esto, como ya lo mencionamos, supone actuar en el nombre del Señor. Y hay una expresión muy bonita de San Pablo, y es que nos revestimos de Cristo. ¿Qué significa revestirse? Revestirse significa que uno, al propio vestido, es decir, la propia persona humana, le da el vestido de Cristo. De tal manera que nosotros, todo lo que hagamos, todo lo que sentimos, todo lo que vivimos, lo estamos haciendo precisamente en el nombre del Señor. ¿Y para qué lo hacemos en el nombre del Señor? En primer lugar, para, bueno, identificarnos, como ya lo dijimos, con la salvación, identificarnos con la obra de ese Dios misericordioso que nos salva, que nos libera, pero también para que otros puedan, a través de nuestro ejemplo, de nuestro compromiso, alcanzar la plenitud. Por eso San Pablo incluso dice, sean ustedes imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. En el fondo, cuando Pablo dice eso, no está diciendo una barbaridad, como si fuera una petulancia o una arrogancia o una manifestación de orgullo, sino le está diciendo a sus seguidores, ustedes tienen que ser como yo, capaces de imitar a Cristo, de tal manera que así otros puedan entusiasmarse a seguir a Cristo el Señor. Y al seguirlo, pues también damos gloria a Dios. Por eso, como lo vamos a ver a continuación, somos ofrendas vivas que rendimos un nuevo culto al Señor. Y todo esto, pues, como ya lo indicamos, en el nombre de Dios. ¿Qué significa esa expresión? Es una expresión muy común en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el nombre del Señor. La palabra nombre, que viene del griego onoma, de ahí viene onomástico, onomatopeya, etcétera, nombre, traduce no solamente la identidad, Jesús, Mario, Pedro, María, Juana. Por supuesto que sí. Pero no se queda, dijéramos, en el hecho externo de la identificación, sino que es sinónimo de persona. Cuando nosotros decimos que actuamos en el nombre del Señor, porque hemos sido revestidos de Él, significa que todo lo que hacemos, lo hacemos en su nombre, para la gloria de Dios. Es decir, en su persona, identificados con su persona, unidos de tal manera a su persona, que todo lo que hacemos no es sino una, vamos a llamarlo así, extensión de la realización de la gloria, de la glorificación de Cristo a través de su obra de salvación. Por eso, el bautismo no es un simple rito, sino algo que nos marca para toda la vida. Por supuesto, ya lo hemos visto cantidad de veces a lo largo de este curso, y también del curso sobre la Eucaristía, que el bautismo como sacramento, pues, tiene un momento de celebración. Pero que el bautismo como tal, la teología del bautismo, la doctrina del bautismo, la puesta en práctica de los efectos del bautismo, pues, son para toda la vida, es para toda la vida, no es un ratico nomás, como podría ser, qué sé yo, el que uno tenga una actividad, uno es deportista por un tiempo muy corto en la vida, pero en cambio uno es cristiano hasta la eternidad. Actuar en el nombre del Señor nos implica también, pues, identificarnos con Él. Si bien Pablo no habla de Cristo sacerdote, lo hablará la Carta a los Hebreos, que tiene una gran influencia del pensamiento paulino, sin embargo, sí habla de la entrega de Cristo al Padre. No olvidemos en el capítulo 2, versículo 6 siguiente de la Filipenses, la Carta a los Filipenses, cuando se habla de por qué Cristo se hizo pequeño para luego ir en su misterio pascual a glorificar a Dios, es decir, a ofrecerse. Él es la víctima que se ofrece. Y entonces nos identificamos con Él, capítulo 12, versículos 1 y 2 de la Carta a los Romanos. Y esta es una connotación muy especial, porque está hablando entonces no sólo de la pureza de intención que debemos tener, sino como toda nuestra vida, todo nuestro ser, en el fondo, es una identificación con Cristo que se ofrece por la salvación de la humanidad. Entonces nosotros nos identificamos de tal manera con Cristo que también nuestra vida es una ofrenda, con lo poquito que podamos hacer o con lo mucho que podamos hacer de acuerdo a lo que Dios nos vaya dando con la gracia del Espíritu. Nosotros somos también capaces de ayudar a muchos a tener esa salvación. Y como lo dirá San Pablo también, es una expresión muy arriesgada, pero que en el fondo es, nos halaga a nosotros, completamos lo que le falta a la pasión de Cristo. Es decir, nosotros somos cooperadores con la pasión de Cristo desde esa perspectiva de ser ofrendas vivas. Y es todo esto para realizar un culto, el culto nuevo, que es el culto que luego hacemos realidad a través de los diversos sacramentos y particularmente de la Eucaristía, como San Pablo lo habla en la primera carta a los Corintios, capítulo 10 y en el capítulo 12. Y como expresión también de la comunión, una comunión que une y una comunión que celebra el evento pascual con el cual hemos sido transformados. Somos ofrendas vivas identificadas con Cristo, que es la gran ofrenda que se da al Padre. Y todo esto, por otra parte, tiene una gran consecuencia. Algunos autores, entre ellos el Padre Hugo Bagni de Feliz Memoria, hablaba de la dimensión litúrgica del cuerpo del cristiano. Es decir, todo nuestro cuerpo, por ser un cuerpo de testigos, es un cuerpo que anuncia, toda nuestra persona es una persona profética que anuncia el misterio de Cristo. Pero a la vez, es una persona que identificada con Cristo, celebra y todo lo que nosotros hacemos como ofrendas vivas no es sino celebrar, es decir, representar, hacer memoria viva de la acción salvadora de Jesucristo. Por eso San Pablo dice en la Carta a los Corintios, aunque hay una referencia, dijéramos, a la vida afectiva, a la vida sexual, pero que se puede aplicar perfectamente a todo el resto de la persona, de un creyente. Cada uno de nosotros tiene un cuerpo que es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. No es que un pedacito del cuerpo nuestro, el corazón o la mente está invadida de la gracia del Espíritu Santo. Es todo nuestro cuerpo y por eso tenemos que, como lo dice el mismo San Pablo, ser hombres, mujeres, también espirituales que nos dejamos llevar por la fuerza del Espíritu. Así pues, la nueva existencia que nos identifica con Cristo y que nos lleva a revestirnos de Él nos hace presentarnos como ofrendas vivas, con un cambio como ya lo indicamos radical. Esta expresión del cambio radical aparece también en una expresión, una doble expresión que San Pablo utiliza. La nueva creación de la cual nos habla en Segunda Corintio y al finalizar la carta a los Gálatas en el capítulo 6. Pero también habla del hombre nuevo en la carta a los Efesios y en la carta a los Colosenses. ¿Qué significa la nueva creación? es la nueva manera de cómo Cristo le ha llenado a toda la creación, a todo el cosmos del pléroma, es decir, de la plenitud de su salvación. No es una figura romántica, no. Ciertamente es esa manifestación de un cambio que influye en todo el mundo, en todo el cosmos, en toda la sociedad. La nueva creación es sencillamente la implementación, la instauración con el Evangelio de Jesucristo del reino de Dios y por tanto de la salvación, de la liberación. Y por eso toda la vida y toda la historia humana llena, invadida, influida de los principios del Evangelio, de la fuerza del Evangelio, se convierte también en un espacio de salvación, en un sitio o en un lugar o más que todo un ámbito donde la libertad de Jesucristo que se logra a través del misterio pascual, pues ayuda a transformar el mundo. Y esto es importante que nosotros no solamente lo tengamos en cuenta, sino que lo difundamos porque cuando defendemos la naturaleza, cuando defendemos la sociedad, cuando buscamos implementar el reino de Dios, aun cuando San Pablo prácticamente no habla del reino de Dios, sino del Evangelio de Jesucristo, lo que estamos es sencillamente cooperando para que la nueva creación se haga sentir y se defienda. ¿Por qué? Porque la nueva creación, como ya lo vimos en sesiones anteriores, no es otra cosa sino la plenitud, el pléroma, Cristo que vino a recapitular, a llenar de su salvación a toda la humanidad. Y por eso esa dimensión, esa fuerza del bautismo no se queda solamente en un rito y no se queda solamente en la persona del bautizado, sino que influye por ser un sacramento pascual, como lo hace también la Eucaristía, se hace presente en toda la sociedad y en toda la historia de la humanidad, por eso es historia de salvación y en todo el cosmos y por eso hablamos de la nueva creación. Y por otra parte, en esa nueva creación, todo ser humano se convierte en hombre nuevo. en la carta a los Efesios en dos oportunidades se habla del hombre nuevo. En la primera parte en el capítulo 2 cuando Pablo habla de que Cristo ha derribado todo muro de división existente entre judíos y no judíos para que se implemente en toda la humanidad el reflejo, pero más que el reflejo, la realidad transformadora del hombre nuevo que es Cristo. Cristo es el hombre nuevo, el nuevo Adán, como nos dirá también en la carta a los romanos en el capítulo 5 de San Pablo. Y esta realidad del hombre nuevo es sencillamente la realidad del hombre en el caso de Jesús que con la encarnación elevó la dignidad del ser humano a la dignidad, valga la redundancia, de hijo de Dios y por tanto le dio la capacidad de ser salvado. El adjetivo nuevo como el sustantivo novedad que utiliza también San Pablo significa en la terminología bíblica lo que ha recibido la fuerza de la salvación. El hombre nuevo es el hombre que o es salvador en el caso de Jesús o ha recibido la salvación. Y es lo que después en el capítulo 4 y en la carta a los colosenses San Pablo hace referencia cuando se menciona que el que ha sido bautizado, el que ha sido incorporado a Cristo goza de esa novedad y por tanto también es un hombre nuevo, una mujer nueva, una nueva criatura porque forma parte también valga la repetición de la nueva creación. El hombre nuevo entonces es el hombre que teniendo los mismos sentimientos de Jesucristo ha alcanzado ya entrar en el camino de la salvación, en el camino de la plenitud. Aquí hay un dato que quiero decirles y que es muy importante para que lo tengamos en cuenta, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad y es que el concepto hombre nuevo no es un concepto inventado ni por los marxistas ni por los nazis. En los escritos, en algunos de los escritos de Hitler se habla de que uno de sus planes con todo esto de la raza aria, etcétera, es crear al nuevo hombre y sobre todo en el marxismo y en el marxismo de particularmente de Che Guevara se habla de la creación del hombre nuevo. Sin embargo, esto no es original de ellos, tampoco es original de Pablo, quiero decirles esto porque si bien Pablo es el que lo transmite, Pablo aprende de sus escritos rabínicos porque ya en esa época se hablaba del hombre nuevo y por tanto tanto los esenios como los rabinos que hablan del hombre nuevo le ofrecen esta imagen a Pablo quien la bautiza, vamos a hablar así en esos términos, la cristianiza para entonces hablar del hombre que ha sido transformado, del ser humano que ha sido transformado con la novedad de vida que es lo que le lo mete en el camino de la salvación. Por eso esa expresión que es una expresión bíblica eminentemente también ya Jeremías, Ezequiel y algunos de los salmos hablan, el salmo 50 por ejemplo habla también de esa dimensión de novedad en los términos de la salvación o de algo que transforma la humanidad es lo que le da verdaderamente la originalidad a este término. Y para terminar un poquito esta idea sobre la nueva existencia cristiana vámonos a la raíz. Podíamos haber empezado pero quería llegar aquí para que ustedes vieran dónde está la raíz. Hemos hablado de la identificación a Cristo que ciertamente así es. Hemos hablado de cómo esa identificación nos lleva a tener los mismos sentimientos y a ser testigos actuar en su nombre como ofrendas vivas y reflejando que somos hombres nuevos del cual porque nos hemos revestido de Cristo. Pero lo más grande y es lo que le da el verdadero sentido a una nueva existencia cristiana es ese hecho maravilloso de la filiación divina de la cual San Pablo habla en la carta a los romanos y en la carta a los gálatas y hace mención de ellas en diversas oportunidades. Es la geotecía para decirlo en griego geotecía que es la filiación el hombre que es hijo de Dios Padre y que es hijo de Dios Padre gracias a la acción transformadora de la Pascua de Cristo el hijo hace que nosotros nos convirtamos en hijos de Dios y ahí está el meollo ahí está el nudo ahí está la fuente ahí está la razón de ser de todo lo que nosotros podamos querer explicar o querer entender acerca de la nueva existencia cristiana negar esto es negar por otra parte todo lo que nos enseñan los otros escritores del Nuevo Testamento y particularmente como bien lo sabemos el Evangelio de Jesucristo el mensaje de salvación que Pablo anuncia a tiempo y a destiempo y como somos hijos de Dios como somos miembros de la iglesia estamos llamados a vivir en plenitud por eso en este último punto lo llamamos la vocación a la plenitud y tiene que ver un poco con lo que ya hemos visto Cristo el pléroma Cristo que viene a recapitular todo Cristo que nos invita al identificarnos con él a seguir en el camino de la novedad de vida que es hacia la plenitud y esto apunta hacia el futuro y entonces tenemos aquí una idea fundamental nosotros tenemos que en ese camino de la novedad de vida que apuntar hacia el horizonte del reino de Dios para decirlo en términos del evangelio de los cuatro evangelistas y pero San Pablo utiliza una expresión muy bonita que está presente sobre todo en la carta a los filipenses somos ciudadanos del cielo si somos ciudadanos del cielo aunque estemos en la tierra la meta es la plenitud el encuentro definitivo con el Señor y es hacia allá hacia donde tenemos que caminar por eso cuando en el capítulo 6 versículo 4 y siguiente se nos habla de cómo nos introducimos en la muerte para resucitar con con el Señor para resucitar y salir victoriosos se nos invita a caminar siempre en la novedad de vida es decir apuntando a la salvación y por eso somos ciudadanos del cielo no dejamos de ser ciudadanos de la tierra por eso también hay que obedecer a las autoridades serle fiel al esposo a la esposa vivir en comunión pero también apuntando a la plenitud del reino plenitud que ya Jesucristo ha inaugurado y en la cual hemos sido introducidos gracias al bautismo y por eso también hay una expresión muy bonita que utiliza Pablo en la primera a los tesalonicenses con un símbolo que ha utilizado once veces en las diversas cartas que es que somos hijos de la luz despierta el nuevo día está por llegar y para nosotros no es difícil porque somos hijos de la luz hemos sido revestidos también de la luz hemos tenido la la armadura de la luz y la luz de Cristo es la luz de la salvación y por tanto la luz que nunca se acaba esa luz que no es otra cosa sino la luz de la plenitud en la eternidad el hecho de ser hijo de Dios de ser hijo de la luz de ser ciudadanos del cielo ya nos está apuntando entonces a ese caminar hacia hacia lo escatológico es decir hacia el cielo todo esto a la vez nos lleva para ir terminando este tema a una actitud una actitud de ser memoria San Pablo le dice a Timoteo acuérdate de Jesucristo que ha muerto que ha resucitado si con él morimos con él vivimos si con él vivimos con él reinamos pero la palabra clave allí o es el mandamiento el imperativo clave es acuérdate de Jesucristo haz memoria de Jesucristo y que significa hacer memoria de Jesucristo actuar como bautizado hacer memoria de Jesucristo es que todo lo que yo haga lo hago en nombre del Señor para hablar para profetizar para celebrar por eso el cuerpo es para el Señor por eso soy ofrenda viva acuérdate de Jesucristo hacer memoria de Jesucristo es lo hacemos a través de esa novedad de esa nueva creación que ha transformado nuestra existencia por eso acuérdate de Jesucristo ya aquí en la tierra es adelantar con nuestro trabajo con nuestras pequeñas cosas con lo grande que podamos hacer o con con la evangelización sencillamente estamos es adelantando la plenitud del reino con nuestra vida acuérdate de Jesucristo es un imperativo con el cual nosotros ya nos introducimos o manifestamos que estamos introducidos o invitamos a otros a introducirse en el camino como ciudadanos del cielo como ustedes pueden ver en estas dos últimas sesiones hemos hablado de la existencia bautismal volvemos a insistir el bautismo como un sacramento de iniciación para la vida cristiana no solamente el rito que es muy importante y fíjense que el rito bautismal actualmente al menos el que tenemos ahora de acuerdo a la renovación litúrgica pues habla de todas estas ideas de todos estos símbolos que manifiestan la nueva existencia desde el agua desde la unción que nos consagra desde la luz que recibimos desde el vestido nuevo y sobre todo desde nuestra fe esperanza y caridad que recibimos como dones del Espíritu Santo hemos terminado esta sesión todavía nos quedan algunas sesiones más con el padre Edwin que va a hablar sobre la imagen de Cristo según San Pablo y las ideas principales de la moral de San Pablo para terminar con una meditación quizás muy sencilla pero muy también llena de cariño y de agradecimiento a Pablo a partir de esa expresión apóstol de Jesucristo a todos ustedes les saludamos y no se olviden que si tienen alguna pregunta algún señalamiento alguna sugerencia pueden escribirnos a intropablo arroba gmail punto com estamos ya pensando también cuál va a ser el próximo curso hay diversas sugerencias ya les avisaremos con el debido tiempo que Dios nos siga bendiciendo y no nos olvidemos que somos bautizados que gracias al bautismo hemos sido introducidos en la novedad de vida y esa novedad de vida nos hace capaces de hacer memoria como nos lo pide Pablo en ese imperativo acuérdate de Jesucristo amén hasta la próxima que Dios nos siga bendiciendo curso introducción a los escritos de San Pablo acceda a todo el material de las lecciones en www.diosesidesancristobal.online para más información escríbanos al correo electrónico intropablo arroba gmail punto com